Estamos partiendo desde Asis, camino hacia Siena, por la autostrada de la carretera rápida. Media hora de manejo después, estamos pasando al lado del lago Trasimeno. Encontramos un lugar de parking para todo tipo de motorhome y buses, acá, apenita en las afueras del centro histórico de la ciudad de Siena, aquel allá es nuestro motorhome, nos cuesta 20 euros las 24 horas, decoran sí o sí las 24 horas completas, no te la fraccionan y tiene para descargar aguas grises y negras y también tiene baños. De acá estamos a unos 20 minutos caminando de la plaza principal de la ciudad de Siena, así que ahora vamos a apagar y luego prendemos la caminata. Una vez que apagás y haces el, digamos, check-in, te dan ese papel y tenés que ponerlo en el paraurista. Estás habilitado por 24 horas para estar acá. 3 de la tarde dejamos el motorhome y tenemos que ingresar por esta callecita que no tiene mucha pinta. Caminamos al lado de los autos, pero bueno, nos dijo el señor que irá por acá para el centro histórico y a unos 700 metros recién ahí comienza el centro histórico de la ciudad de Siena. Y de acá hasta la plaza del campo hay aproximadamente unos 1000 metros, 1200 metros desde donde dejamos el motorhome. Así que a caminar un ratito. El día está nublado, lluvia, frío, pero con muchas ganas de conocerlo. Aún no estoy a mitad de camino y de acá se alcanza a ver la torre de la Catedral de Siena. Por las dudas para quien venga en auto, esa es el cartel y esa ahí es la señal que indica que es una zona de tráfico limitada. O sea que solamente pueden ingresar los residentes o quienes tengan alguna reserva de hotel dentro de esta zona. Si no, serán multados. Ahora sí, oficialmente ingresamos al centro histórico. Esta es la Fonte Branda. Es una fuente del siglo VIII que aún funciona, que tiene unos arcos góticos y es alimentada por acueductos. Para llegar al centro es todo, subida, subida, subida. Al inicio del centro histórico hay unas escaleras mecánicas y otras que son no mecánicas. Para poder llegar hasta la Plaza del Campo o el Duomo o la Catedral. Pero es todo subida y el paisaje es bellísimo. Hoy es domingo. Está lloviendo y hay muy muy poca gente dando vuelta. Prácticamente nadie en la calle, solamente algunos turistas. La Piazza del Campo es la plaza principal del centro histórico de Siena y verdadero símbolo de la ciudad. Considerada una de las mejores plazas medievales de Europa. Bienvenidos a Siena. Esta es la Torre del Manchia. Una torre de piedra de 87 metros de alto. Construido entre 1325 y 1348. Con un campanario dedicado a la Virgen María. Vengo con mucha mala suerte. Como estamos en invierno. Quería subir a la Torre del Manchia. Pero cierra a las 4. Y el último ingreso es a las 3 y cuarto. Y son las 3 y media. 3 y 45. Así que no puedo subir. Desde el siglo XVII, en esta plaza se celebra el Palio, una carrera de caballos de origen medieval en la que compiten los distintos barrios de la ciudad, muy famosa a nivel mundial. El Centro Histórico de Siena fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Esta es la Catedral de Siena dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Lluya y frío y dieron ganas de comer algo. Así que vinimos al nuevo Café Creco, acá a unos 50 metros de la Piazza del Campo. Me pedí un chocolate caliente, un sándwich de jamón y queso y un cannoli que es como un cañoncito de chocolate blanco. No tengo idea de cuándo sale todo esto, pero acá les dejo cuando me traigan la cuenta. Cinco de la tarde, prácticamente ya atardeció, anocheció, se fue la luz y se prendieron las lucecitas, estilo festivo navideño. Muy lindas las calles. Seguimos recorriendo ya con un chocolate caliente en el estómago, otra es la onda. Desde acá, desde la Piazza del Campo, me despido de la ciudad de Siena. Lamentablemente no pude hacer muchas cosas hoy. Tenía pensado hacer algunas cositas, pero llegué tarde, arranqué tarde, frío, lluvia, hasta que llegué al centro. Se me complicó, ya los lugares empezaron a cerrar. En invierno cierra muy temprano, cuatro o cinco de la tarde está todo apuntamente cerrado. Cinco y cuarto ya está todo de noche. Así que bueno, lamentablemente muchas cosas no pude hacer. Pero me encantó Siena, por lo menos pude hacer una visita corta y me gustó muchísimo. Hasta acá la ciudad de Siena. Chau. San Gimignano es un típico pueblo medieval. San Gimignano es un típico pueblo medieval.